Bueno, ahora sí, platícanos, ¿cómo que te hackearon? Bueno, me hackearon, este, voy a, te voy a ver a ti. Sí. Me hackearon porque tu hermana, pues, ya está cuarentona, media güey, entonces estaba a punto de meterme a bañar, este, y ya estaba ahí casi en cueros, y en eso agarro mi celular típico de nosotros y lo pones afuera de la regadera, o sea, porque no te quieres perder nada de las redes, ¿no? Entonces ya lo iba a poner y veo que me llega un mail que dice, vamos a darte la insignia de la palomita azul, pero error de ñosca chiva, que no sabes que cuando te la, te la van, te van a poner la palomita azul, no te avisan. Claro. Creo que nada más amaneces y ya tienes la palomita azul. Entonces, error mío no preguntarle a muchos de los artistas y compañeros que entrevisto, y entonces justo me iba a meter a bañar y malamente vuelvo a agarrar el celular y le pongo que sí. O sea, un link. Ajá, entonces me ponen, este, tu nombre, mail y contraseña, y yo, pues sí, ya me la van a dar. Y hasta le iba a tomar screenshot y le iba a poner en Instagram, wow, ya me van a poner la palomita azul. Lo hubiera hecho. Entonces, ¿dónde le hago así? En ese momento me dicen, tenemos tu cuenta de Instagram, tenemos tu cuenta de Instagram, si la quieres recuperar, danos tu WhatsApp. Ok. Entonces, en ese momento, casi me desmayo. Y luego estabas en el baño. O sea, es lo peor que te puede pasar. Y ya se cuenta que, pues ya me vestí, dije, no, pues no hay baño, ya se fregó. Y ya se cuenta que me he visto y me siento así en la cama, le prendo el clima directo y me empieza a chantajear, me empieza a decir, este, tengo tus fotos, vamos a mandar tus fotos, este. Pero, ¿qué fotos? Eran unas fotos de tangas de Vicky Form. Porque yo había hecho una campaña con Vicky Form, pero esas fotos no las había subido a la red. Esas fotos se quedaban guardadas. Entonces, eran fotos de unas tangas muy coquetas de Vicky Form y se quedaban guardadas. Entonces, me las empieza a mandar, tampoco es algo del otro mundo, y me dice, las voy a mandar a la televisora donde trabajas. Entonces, así como que me asusté, le hablé a mi papá, que es mi abogado de siempre, y ya me dijo, no hagas nada. Y me dice, este, ¿quieres recuperar tu cuenta? Métete a Bitso.com, que son Bitso, que es Bitcoins. Métete a Bitso.com y queremos dinero, queremos euros. Entonces, bueno, ya, empiezo a contratar, empiezo a escribirle a la policía cibernética, luego a la fiscalía, este, cuando le empiezo a escribir a la fiscalía, viene ahí que hagas un reporte, una denuncia. Entonces, le pico, se pone la cámara con un güey, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¡ah! Y me subo el teléfono así, ¡hola! ¿A poco se te atiende bien? Porque yo estaba escuerada. Y yo, ¡ah! Ahora me va a chantajear usted. Entonces, yo, ¡ah, hola, ¿cómo está? Permítame. Entonces, dejo el teléfono viendo así, y me pongo la bata de baño. O sea, yo soy un meme. O sea, todos los memes que existen, soy yo. Entonces, pues, yo me pongo la bata, y ya lo veo. Y él, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Y no sé qué. Y yo, pues, fíjese que ya le empiezo a contar, como la rosa de Guadalupe, lo que me pasó, y me están mandando mensajes. Entonces, se los estaba yo mandando a él. Y, bueno, tu denuncia, un número, no sé qué. Paso dos. Al otro día, estaba con mi dentista Antonio, que mandó un besote. Y estaba con él, con el doctor Antonio, y, total, me estaba checando mi sonrisa y todo. Ajá. Y así, feliz. Y en eso, como cinco mensajes, veinte fotos más. No. Del pelado que me estaba mandando. A ver, pero fotos de... Mías. No nada más las de Vicky. No, se puso a buscar más. Más. ¿Y dónde las tenías, chicas? Más. Pues las tenía en Instagram con mi pareja. O sea, no las borraba y tampoco son prohibidas. O sea, pero como que él quería. O sea, ay, dame dinero. Entonces, le digo a Antonio, ¿por qué me pasa esto a mí? Si estoy vieja, ya soy gallina vieja, no soy nota, no cuerpo, güey, ¿estás de acuerdo? O sea, y el otro se ataca de risa. Y, este, entonces me dice, ¿la vas a querer tu cuenta o no? Si no, este, son ciento cincuenta euros o la vendemos. O sea, realmente la onda no es contra mí. Es agarrar cuentas con seguidores. Y eso me dio paz. O sea, el hombre no era contra mí de que me voy a fregar a Chivis. Ya. Si no, vas a querer tu cuenta si no la voy a vender a un restaurante, a alguna empresa o algo. Entonces, ya sentí tanta paz que dije, ¿sabes qué? Este es el mejor día de tu vida, güey. Quédate con todas las fotos y sé feliz. Esta vida y la que sigue y la que sigue y a tu descendencia, mándaselas. Me es ni barrasada, ¿verdad? Y ya, y al primero que me reporté fue contigo, Miguel. No te están mandando fotos. Pero no, no me he matado. Todavía no. Oye, pero... Sude. Nada más como duda. Las primeras fotos entiendo que era de una campaña publicitaria de tangos. Sí, las otras eran bikini. O sea, eran bikinis míos que yo me tomo. O sea, en mi casa, en bikini, cuando vamos al deportivo Santo Domingo. Que yo sola me las tomo, pero no las subo. Entonces las agarró. Pero tampoco me traumaba que las sacara. O sea, no era algo... No era nada porn. Extraordinario. No. Bueno, pero ya tienes cuenta nueva de Instagram, por favor. Cuando se acabe la entrevista, ¿la van a seguir? Por favor, shiva y barra oficial en Instagram. Córrale. Mi vida es muy chistosa. Es este muy... Como un meme viviente. Y bueno, ahí voy subiendo que ayer me dormía a las tres de la mañana cocinando, trapeando, barriendo, todo lo que hace una ama de casa normal. Esa soy yo. Entonces sígale para que se ría y comparta conmigo las labores domésticas. Es una cuenta nueva, shiva y barra oficial con doble F. Por favor. A ratito la van a seguir todos. Por favor, hágame el favorcito porque ya me hackearon y no pagué nada. Sí les recomiendo que no paguen porque es lo peor que pueden hacer. A Lucía Méndez que no se compara con mis seguidores pero también la acaban de hackear. Y ella sí pagó. No, no creo. Yo creo que le vale y recupera a los seguidores en un dos por tres de la señora. Pero sí también pues como que ahorita hay mucha necesidad incluyéndome. Entonces pues a quien se deje te friega. Chau. 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 Gracias.